Preparate para un maquillaje super, super relajante Espero que cuando termine contigo, pues te hayas quedado dormidito o dormidita Tengo todo lo que necesito aquí Así que vamos a abrirle Voy a comenzar con tus ojitos Con tus pestañitas Y voy a ir a colocarte esta mascaita Que te va a dejar las pestañas super, 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 super Prende un teso Más que te va a dejar de hacer Tantas, te va a dejar de hacer Más que te va a dejar de hacer ¡Shh! Voy a abrir la parte de abajo Ok, acá también Bien, así Por acá Perfecto Me provoca ponerte este color cerecito Cerecito Cerecita Oscuro o no 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 Para sellar este gel de acá que si te las va a dejar como que esto es un poco. No tenemos amigos, porque yo soy un poco, yo soy un poco de agua, pero mi Este rose gold Y te lo voy a poner en todo tu parpadito Después Sí 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 Ahora voy a colocarte un poquito, solo un poquito de contorno en algunas áreas de tu carita Ahora voy a colocarte un poquito, solo un poquito, solo un poquito, solo un poquito Ahora voy a colocarte un poquito, solo un poquito, solo un poquito, solo un poquito Un poquito, solo un poquito, solo un poquito, solo un poquito Un poquito, solo un poquito Y ahora difuminamos Esta sombrita de acá voy a colocarte un poquito apenas en la cuenca Sí, vamos a hacer circulitos, 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 por acá también Voy a colocarte una línea delgadita Un poquito de glitter Agarra de las pestañitas Un poquito de glitter Un poquito de glitter Un poquito de glitter Un poquito de glitter